Partiste al más allá Dejaste escuela, obras Y cariño para todo el mundo Para ti, Edita Guerrero Desde el cielo Derrama tus bendiciones Para todos tus fans Y para la gran orquesta folclórica Nueva Juventud del Perú Oh no, Katy Aquino Vamos a triunfar en la vida Luna, dile a mi amor Que yo le espero todas las noches Dile cómo me siento yo Y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor Dile que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo Y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor Ay no te puedes vivir sin ti Ahora me falta tu amor Ya no podré más resistir sin ti Para ti, Elmer Barrera Rosales ¿Qué dirá tu corazón? ¿Qué dirá tu corazón? Yanet y Persibobis Mayhuasca Luna, dile a mi amor Que yo le espero todas las noches Dile cómo me siento yo Y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes amor Ay no te puedes vivir sin ti Ahora me falta tu amor Ya no podré más resistir sin ti Triste es la vida O no, Rosario Carrillo Y la linda caujita Vicente Torrecón Por la Peewee Que mis noches de soledad Presente siempre estarán Todos los lindos momentos Que a tu lado yo comparte Llenos de cariño y amor Llenos de cariño y amor Recordándote viviré En mis noches de soledad Presente siempre estarán Todos los lindos momentos Que a tu lado yo comparte Llenos de cariño y amor Recordándote viviré Y nos vamos a huachofol Pabonica de Mica Arturo Diego Torreblanca Y los pinguis del amor Música Mmm Música Música ¡Gracias!